Y como quieres decirlo, tienes que decir que siempre ha sido igual, han sido los dos contra Roman Reigns, lo único que esta vez es oficial, eso es lo que quieres decirme, ¿verdad? Porque lo has dicho mil veces antes, son siempre ellos dos contra Roman Reigns, Roman Reigns, pero también amigos, podríamos tener la última noche de Roman Reigns aquí. La siguiente lucha es una desventaja, dos contra uno, presentando primero al equipo del mejor del mundo, Shane McMahon. ¡Drew McIntyre! Está sumamente ir y fuera de control, Drew McIntyre y ahora alimentado por el mejor en el mundo, viene con Seth de Venganza. ¡Ladies and gentlemen, introducing first the team of the best in the world! ¡Drew McIntyre! ¡Drew McIntyre! ¡Drew McIntyre! ¿Y tú criticas lo que Shane hizo de verdad? O sea que Roman puede hacer lo que le da la gana. Va a SmackDown, le golpea al padre, lo persigue en su fiesta, lo ridiculiza frente al universo. Y dice Mike Rump que le acaban de informar, por supuesto, que la lucha es en desventaja, dos contra uno. Y que... ...van a estar en el ring para enfrentar a la vez a Roman Reigns, confirmada la noticia. Me parece muy bien, no me parece nada malo. Me parece bien que Shane manipule esto como le da la gana. Es la autoridad, el hombre que tiene el poder. Y a Roman hay que leccionarlo. Culpa de Roman Reigns. Y aquí viene... A la boca del lobo, el emperador Roman. El oponente empezó con la Florida, pesando 265 libras. ¡Roman Reigns! Una vez más, damas y caballeros. Ya escucharon Shane y Drew McIntyre pueden estar al mismo tiempo que el ring. ¡Wow! Está concentradísimo. Se le ve en la cara la determinación a Roman Reigns, pero es una situación altamente peligrosa, muy explosiva, esta que está a punto de enfrentar. Yo te voy a decir, ya hemos visto como evidentemente unidos, el mejor en el mundo, y McIntyre le han cuadriculado la vida a Roman Reigns. ¡Oh! Dispara primero la campana, lo había sonado derecha. Para Shane McIntyre, Drew McIntyre acá encima. Dándole, dándole, dándole. Y ahora con la rodilla izquierda, lo que sigue, va a ser rechazos en la cabeza de Roman, se cambian los papeles. Y comienza Roman a disparar también, certeramente. Dándole y no consejos a McIntyre, se aleja y regresa con tremendo lazo fuera a Drew. Shane McIntyre con ganchos al cuerpo. Y arremete sobre su zona, media con tacleras cortas pero poderosas. Roman uppercut para Shane McIntyre. ¡Qué mala estrategia de Roman Reigns! Lo saca del ring, peligro, cuidado, y lo revienta contra la barricada. Y también contra, que está al lado opuesto, al otro lado del pasillo. Ahora contra el metal de los peldaños. Al niño le gustan los postres y le ponen la torta en la cara. ¡Qué mala estrategia! Él se les va encima, así, como loco. Los está provocando más, los está haciendo más iracundos. Viste como le pateó el rostro de Shane McMahon a Roman Reigns. Carlos, es su McMahon. Y ahora lo estreña contra el peldaño metálico de Drew McIntyre. Oh, no, 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 no. Oh, oh, esto es algo, algo que no quiero ver. Peligro para Roman Reigns. Y duro en la cabeza le da Drew McIntyre con la parte superior de los peldaños metálicos. Esto no podía terminar de otra manera. Repito, es Shane McMahon. Un hombre que no va a dejar nunca que una superestrella esté por encima de él. Ni su nombre. Esto, amigos, es sencillamente tortura. Además, lo venció. Tortura oficialmente diseñada por Shane McMahon. Mira lo que sigue por la espalda de Drew. Viene la patada en el pecho de Shane McMahon. Que aprenda las buenas o las malas, Cabrera. Atada en la espalda, en la parte baja de la espalda de Roman, cortesía del mejor en el mundo. Y sotón brutal en la cara por parte de Drew McIntyre. A quien no le sirve el cuchillo, que use las tijeras. Y se lo sirve de bandeja de plata la patada salvaje escocesa al Claymore de McIntyre. Mira, ve, no quería terminar todavía. Pómalo de pie. Yo también me voy a lucir. Quiere humillar aún más a Roman Reigns, Shane McMahon. ¿De quién es la culpa de todo esto, Cabrera? Según tú. Del hombre que abusa de su poder llamado Shane McMahon en compañía de su póliza de seguro. Tremenda lanza brutal para Roman Reigns. Otro Claymore, otro Claymore. Mira que ya se han ganado varios en su historia, Roman Reigns. Yo creo que ya no hace falta, no se pertenece ya a Roman Reigns. Ni siquiera está incorporándose. ¡Claymore! ¡Brutal! ¡Claymore a la cabeza de Roman Reigns! No me da ninguna lástima. Ninguna. Roman Reigns ha ganado todo esto. La semana pasada, él fue a cumplir la fiesta. La verdad que es asqueroso lo que estamos viendo. Yo difiero de ti, Cabrera. Un despliegue de abuso de poder vergonzoso. ¿En Roman Reigns? ¿En Roman Reigns? Y viene aparentemente el castigo de costa a costa ahora. ¿Tú vas a poner la imagen del inocente? Mira cómo no le agarra los brazos a Roman. ¡Por favor! Shane desde la cima. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Cómo? No puede ser, no puede ser. ¡Un momento! ¡Se fue la luz! ¡Y ahí está! ¡Amigos, no puedo creerlo! ¡Qué es esto! ¡Se lanza de todas maneras Shane! ¡Van Reigns lo retiene con la garra de ultra tumba! ¡Y todo lo que sube tiene que bajar! ¡Brutal! ¡Estreñando espaldas contra la lona! ¡Para el mejor del mundo! ¡La suelera enorme de Rondertiguer en la cara de Drew McAntarion! Ahora le llevan los golpes de todo tipo Con ambos puños Con ganchos, con derechas Arriba y abajo, el Undertaker El fenómeno que es de caso para McIntyre ¿Qué es el Undertaker aquí? El Undertaker está aquí en rola Afuera, McIntyre ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Se quiere venir abajo Y ahora el lance ya afuera El mejor en el mundo El Undertaker viene A defender a Roman Reigns El ruido es ensordecedor Por parte de la multitud Y lo más curioso No sé si recordarás Lo que pasó hace años atrás El Undertaker Viene al rescate del hombre que Acabó con él en resumen Es lo que acabo de decir justamente Viene a defender un hombre Pero también demuestra que el Undertaker está en contra del abuso En contra de la cobardía De St. McLaren y Drew McIntyre No entiendo nada Bueno Roman Reigns Menos que nadie esperaba La aparición súbita de Undertaker aquí ¡Qué tremenda sorpresa amigos! Esto no tiene sentido de culo para mí Siempre ver el enterrador es algo maravilloso Pero cuando no tengo la explicación De por qué existe su presencia Me quedo así En azul Cuando ya estaban a punto de finiquitar A Roman Reigns Shane McMahon y Drew McIntyre Aparece el fenómeno El líder de las criaturas de la noche El Undertaker Bueno hace pocos instantes Estábamos narrando Lo que ocurría en el ring En lucha en desventaja Drew McIntyre y Shane McMahon Contra Roman Reigns Una lanza brutal para un indefenso Roman Reigns Y luego La segunda patada Claymark Que le había exigido Shane McMahon a Drew Que le propinase a Roman Y luego venía con el castigo De costa a costa El mejor del mundo Cuando súbitamente Se oían los campanazos Pero yo decía Tiene que ser un error Se apagaba la luz Y luego El hombre muerto estaba ahí Y no solamente estaba ahí Ven la forma en que recibe Shane McMahon Y De ultratumba Agarra de ultratumba El estrellón brutal De espaldas contra la lona Patada salvaje en la cara De McIntyre Mira eso Que velocidad con los puños Arriba y abajo Por todas partes ¿Quién hubiese pensado Que esto iba a ocurrir Aquí esta noche? Jamás Era imposible En primer lugar Porque de todas las personas Que podríamos siquiera inventar Que venían a ayudar A Roman Reigns Él noté que no era una posibilidad En la cabeza de nadie Él debe odiar a Roman Reigns Más que nadie en el mundo Drew McIntyre Shane McMahon en shock Ahí también sacaban Con lazo al cuello El mejor del mundo Ya había sufrido La misma suerte El psicópata es José El Undertaker Nos visitó Aquí esta noche Madden Arrow ¿Esto tendrá alguna explicación? Un problema para Shane McMahon Y para Dua ito